Muy buenas tardes, tengan todos los presentes con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados que el día de hoy nos distinguen con su presencia y por supuesto a nuestros invitados especiales. Nos encontramos a una semana de concluir nuestro último periodo ordinario de sesiones y con ello a tres meses de finalizar la décimo sexta legislatura, la que a pesar de muchos señalamientos presentó importantes avances en diversos temas de interés público. Si bien siempre existirán temas pendientes de discutir sobre los cuales legislar, quiero aprovechar este momento para hacer un breve recuento y un breve resumen de lo realizado principalmente en tres vertientes, salud, justicia y derechos humanos. El primer logro alcanzado por unanimidad fue el 17 de noviembre del 2020 cuando se aprobaron reformas al Código Civil del Estado haciendo una realidad en Quintana Roo la Ley de Identidad de Género que hoy permite a quien lo desee realizar cambios en su acta de nacimiento con el simple deseo de hacerlo sin tener que recurrir a ningún amparo. Con la aprobación de la Ley de Identidad de Género se garantiza el respeto a los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad, especialmente para la población trans de Quintana Roo. Posteriormente, tras 15 años después de haberse promovido por primera vez en nuestro estado, el 9 de diciembre del 2020 también por unanimidad se aprobó la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, garantizando el acceso al derecho de la salud mental con un enfoque psicológico, biológico, social, cultural y de derechos humanos incorporando la perspectiva de género. Además de promover y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental. Un gran logro que colocó a Quintana Roo entre las pocas entidades hasta hoy que tienen una Ley sobre Salud Mental. Después, el 5 de septiembre de 2021, se logró nuevamente por unanimidad dos grandes reformas. La primera, a la Ley de Salud del Estado para asegurar que todos los niños recién nacidos de Quintana Roo reciban de manera gratuita la prueba de TAMIS neonatal ampliado que, a diferencia de la que se realiza el día de hoy, que solamente detecta seis enfermedades, ahora se les podrá detectar hasta 67 padecimientos, lo que garantiza detección a tiempo de enfermedades y con ello un seguimiento y tratamiento adecuado y, por ende, una mejor calidad de vida para quienes padecen alguna de estas enfermedades que en muchas ocasiones tardan semanas, meses o hasta años en ser detectadas. Hemos hecho historia, pues hoy en Quintana Roo es el único Estado que asegura en su legislación estatal el otorgamiento de esta prueba que sin duda garantiza una mejor salud para las futuras generaciones. La segunda reforma de ese mismo día aprobada por unanimidad también fue al Código Penal del Estado en el que se incorporan las razones de odio como agravante en los delitos de lesiones y homicidios, motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género, condición social o económica, origen étnico-social, nacionalidad o lugar de origen, color de piel, religión, lengua, ideología, discapacidad, edad, apariencia física, estado civil u ocupación. En otras palabras, hoy en Quintana Roo se le castiga con más años de cárcel a quien comete los delitos de lesiones y homicidios por razones de odio. En este sentido, vale la pena recordar que México ocupa el triste segundo lugar a nivel mundial en crímenes por razones de odio, siendo la población LGBT los principales afectados. Un mes después, el 3 de noviembre del año pasado, se aprobó por esta legislatura declarar el último día del mes de febrero como el día de las enfermedades raras, en un esfuerzo por visibilizar a quienes también tienen derecho a la salud, pero por lo poco común de sus padecimientos enfrentan desconocimiento, el estigma, la discriminación y la falta de atención médica. El 14 de diciembre del 2021 se aprobó también por unanimidad la Ley de Amnistía de Quintana Roo, acción que convirtió nuestro Estado en ese momento en la quinta entidad a nivel federal, en contar con este ordenamiento que deriva de la ley federal, mediante la cual se busca dar una nueva oportunidad a aquellas personas que no tuvieron un debido proceso, a quienes no se les respetaron sus derechos humanos o a quienes simplemente no tuvieron una defensa adecuada. El 23 de febrero de este año, también por unanimidad, la decimosexta legislatura aprobó diversas reformas a múltiples leyes para establecer que la atención integral de la mujer y el infante por parte de las instituciones de salud municipales y estatales incluye no solamente el embarazo y el parto, sino también el periodo de lactancia. Con el fin de promover los beneficios de la lactancia materna, se establecieron reformas a seis leyes locales. El pasado 20 de abril se aprobaron reformas que promoví a la ley de los municipios que terminaron con la simulación en el proceso de revocación de mandato de las autoridades municipales, lo que antes era un proceso al servicio de quien dirige o preside la Comisión de Justicia, en el que no se establecían periodos definitorios y terminaba haciendo un procedimiento de simulación, hoy da certeza de que quien viola la ley siendo presidente municipal, síndico o regidor, en menos de cuatro meses se le puede revocar su mandato, cumpliendo así con las palabras del presidente López Obrador, que el pueblo pone y el pueblo quita. Y por último, el mes pasado, el mes de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y diversos colectivos de la comunidad LGBT, nos concedieron a su servidor y a las integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta legislatura, la oportunidad de ser promoventes de la iniciativa de decreto por el que expediría la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo, misma que hace unos momentos fue votada y convertida en realidad gracias al apoyo de todos los diputados. ¿Por qué es importante hablar y discutir, concientizar a todos y legislar sobre el VIH en Quintana Roo? La respuesta es diversa. Necesitamos tener una sociedad mejor informada, que conozca con certeza de qué es lo que estamos hablando, una sociedad que deje a un lado los tabús y que discuta con total y absoluta libertad sobre todo aquello que sigue siendo tema de fobias, miedos, violencia y de discriminación. El primer caso de SIDA fue notificado hace 40 años por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en un informe en el que se alertaba de la existencia de una neumonía atípica que afectaba a jóvenes homosexuales de la ciudad de Los Ángeles. Desde entonces la pandemia del SIDA ya no es una emergencia sanitaria, aunque sigue siendo un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. Desde entonces millones de personas han llevado en la solapa de sus vestimentas el famoso lazo rojo y sin embargo, en 40 años la ciencia todavía no ha dado con una cura viable, pero sí con un tratamiento antirretroviral efectivo que impide que el virus se multiplique en nuestro organismo. Debemos hablar sin tapujos de todo esto porque hoy está afectando a muchos mexicanos y a muchos quintanarruenses. Y debemos empezar a entender que no es lo mismo hablar del virus de inmunodeficiencia humana que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. El VIH sencillamente es un virus que puede provocar o no la enfermedad del SIDA. Por ello, el VIH y el SIDA no es lo mismo. Una persona puede tener VIH sin desarrollar la enfermedad, pero transmitírselo a otra que sí lo desarrolla. El VIH se transmite por el contacto de sangre con sangre, entre fluidos sexuales y de la madre al hijo. Nunca por la saliva, por el sudor, por las lágrimas. Por ello, convivir con una persona con VIH no supone ningún problema con pocas medidas higiénicas. Al igual que ocurre con otras infecciones de transmisión sexual, el VIH no tiene síntomas. Generalmente se detecta, por ejemplo, tras un catarro que no acaba de desaparecer o procesos similares poco identificables. Algunas organizaciones afirman que debido a esta condición, casi la mitad de las personas con VIH no saben que lo padecen y, por lo tanto, las probabilidades de que lo transmitan a otros es mucho mayor. Se calcula que en todo el mundo 38 millones de personas estaban infectadas de VIH en el 2019, de las cuales casi dos millones de ellas eran niños. Desde 1981 en el mundo y 1983 en México, la pandemia del VIH constituye el reto de salud pública más importante del siglo XX al siglo XXI. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, sistematizados a través del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH, el SENSIDA, en el Registro Nacional de Casos de SIDA del año de 1983 al año 2018, se han notificado 164 mil casos, de los cuales 81 mil corresponden a casos de VIH y 82 mil a casos de SIDA, que se encuentran vivos en diversos estados de evolución. De acuerdo con la tipología del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA, el ONU-SIDA, México tiene una epidemia concentrada en la que existen poblaciones que son claves en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias del VIH en estas poblaciones claves son hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, mujeres y hombres trabajadores sexuales, así como mujeres trans. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido el VIH como una realidad que reclama la atención decidida de políticas públicas de salud, pero también como un reto en materia de derechos humanos. Como bien es sabido, la protección de la salud y la no discriminación son derechos humanos. Las personas con VIH deben gozar en igualdad de circunstancias tales derechos, así como todos aquellos previstos en nuestro orden jurídico actual, de tal manera que la respuesta al SIDA por parte de la sociedad en su conjunto sólo será exitosa si colocamos a los derechos humanos en el corazón de la misma. Vivir con VIH, además de aspectos físicos, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación, que por tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque en derechos humanos. Hoy, el VIH y el SIDA ya no son temas que afecten únicamente a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales y a los sexos servidores. Hoy, el VIH y el SIDA son un problema que está afectando también a hombres y mujeres heterosexuales. Hoy por hoy, es un grave error pensar que por ser heterosexual, tengo menos probabilidad de contraer el VIH y que éste se desarrolle el SIDA. Hoy, una de cada tres infecciones de VIH se produce durante una relación sexual-heterosexual y más de la mitad de ellas no se diagnostican hasta años después. Se ha hablado demasiado de grupos de riesgo y se ha perdido la percepción de que en nuestros días el VIH se transmite mayoritariamente por relaciones sexuales sin protección, seas hombre o mujer y sin importar tu orientación sexual. Según datos oficiales, el 85% de los casos de VIH son contraídos por vía sexual y, aunque el uso correcto del condón sigue siendo el mejor método de prevención, la no utilización del condón entre las relaciones de las poblaciones heterosexuales casi se triplica con respecto a los hombres que tienen sexo con hombres, lo que convierte a los heterosexuales en un sector de población afectado en franco crecimiento. Pero si todo eso no nos hace entender la importancia del X-lar sobre el VIH en nuestro estado, aquí les van las cifras más alarmantes. Según datos del 2021, del año pasado, de los cinco estados donde mayor tasa de crecimiento tiene el VIH en el país, Yucatán ocupa el quinto lugar, Tabasco el cuarto sitio, Colima el tercero, Campeche el segundo y muy por arriba Quintana Roo en primer lugar. Dicho de otra manera, los tres estados de la península de Yucatán se encuentran entre los cinco donde más casos nuevos de VIH se están reportando y tristemente Quintana Roo ocupa el primer lugar. La ley que acabamos de aprobar tiene como parte de sus objetivos principales la atención integral de las personas que padecen VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, estableciendo un estándar mínimo para la prestación de los servicios de salud relacionados con la atención médica de las personas que padecen estas enfermedades, garantizando de manera efectiva el derecho humano a la salud concebido en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales. La presente ley tiene como objetivos instrumentar en coordinación con los distintos niveles de gobierno, políticas públicas y desarrollar programas para la atención integral especializada, así como el control del VIH y el SIDA y las infecciones de transmisión sexual. Además, se establece que ninguna autoridad estatal o municipal, entidad privada, pública, organización laboral, social o recreativa, podrá condicionar los derechos de alguna persona a servicios contra la muestra de una prueba de detección de VIH o manifestar su estado de salud, confirmando mediante forma escrito verbal ser libre de tener el virus. Además, queda prohibido divulgar de manera pública o privada la condición de salud o diagnóstico clínico de una persona que vive con VIH sin el consentimiento expreso de esta. Por otra parte, mediante esta ley queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito laboral hacia las personas que viven con VIH, es decir, ningún patrón público o privado, nacional o extranjero, podrá por sí mismo, mediante otra persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los trabajadores como requisito para obtener o conservar un puesto laboral. Además, queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito educativo hacia las personas que viven con VIH. Ningún centro educativo público o privado podrá solicitar exámenes médicos o certificado de salud a sus estudiantes y profesores como requisito de ingreso o permanencia estudiantil o laboral. Y algo que se destaca es que se establecen multas a quien realice alguno de estos actos ya mencionados que van desde los 30 hasta los 300 UMAS. Agradezco la participación e interés de las autoridades que colaboraron para que esta iniciativa hoy sea una ley y sea una realidad. Por supuesto, mi agradecimiento a la Secretaría de Salud, al Colegio Médico de Quintana Roo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No puedo dejar de mencionar y agradecer la confianza depositada en mi persona y en las integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social de los diversos colectivos y asociaciones civiles que estuvieron detrás de esta iniciativa. En este momento quiero agradecer la presencia en este pleno de Michelle Navarrete Irar, de la Asociación Nacional de Existencia Digna AC, de Lorena Arenas Jiménez, representante de la Comunidad de Mujeres con VIH, de Marco Antonio Cocón Méndez, representante de Levantemos la Mano por Quintana Roo Asociación Civil, de Marta Reyes, representante de Aprendiendo a Vivir con VIH, CIRA, de el enlace de mi partido Diversex, municipio de Otompe Blanco, María Guadalupe Vázquez Baltasar. También del enlace de Diversex, por parte de mi partido en el municipio de Bacalar, de Abram Balancanché. Agradezco la presencia también de Yair Alejandro Gómez, Minra Elizabeth Baltasar, José Gabriel May, Adrián Antonio Góngora, Rubén Ángel Carrillo, Christopher Giovanni Citul y Gustavo de Jesús Pot Menéndez. Y por supuesto, un agradecimiento y un reconocimiento al autor de esta iniciativa, al licenciado Edgar Ricardo Mora Ucán, presidente del Círculo Social Igualitario. Sean todos bienvenidos a esta su casa. Estimadas diputados y diputados de la decimosexta legislatura, una vez más, gracias por su confianza. A lo largo de estos tres años de legislatura, ustedes han aprobado todas las reformas e iniciativas de la ley de la Comisión de Salud y Asistencia Social por unanimidad. Absolutamente todas. Gracias especiales a mis compañeras diputadas integrantes de esta comisión, a Cristina Torres Gómez, a Iris Mora Vallejo y a Tiara Xelés Quedariño. Más allá de los colores partidistas y de nuestras diferencias, siempre prevaleció el interés de privilegiar el bienestar y la salud de todos los quintanarruenses. Estimados ciudadanos, hoy esta legislatura acaba de aprobar la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo, misma que llevaba muchos años esperando ser una realidad y que por fin sienta las bases para una mejor sociedad, partiendo de la no discriminación, la no estigmatización y el otorgamiento de los derechos para todos. A días de finalizar este último periodo ordinario de sesiones, seguimos cumpliéndole a los quintanarruenses. Gracias, estimados invitados oficiales, por ser testigos de esta aprobación unánime, por su confianza, pero sobre todo por su lucha de muchos años en favor de la justicia, de la salud y de los derechos humanos. Diputadas y diputados, muchas gracias por ser parte de esta historia. Bonita tarde a todos.